Yo voy a decir algo que por ahí no va a caer bien, mucho más allá de que les guste, no les guste Sol. Algunos se burlan y dicen, no, entró el rutecito, el modelito. Analizando los números, o los daneses son unos burros, o nosotros no entendemos, pues Sol normalmente es un jugador que está en los dos oces ideales del torneo. Del año 1986 hacia adelante, Perú es mucho menos que Dinamarca. Muchachos, Dinamarca nos eliminó del mundial. Estamos en vivo arrancando una nueva semana en la que analizaremos lo que fue el partido de Perú versus la selección de Nicaragua y por supuesto lo que será el partido de Perú también ante la selección de República Dominicana. En duelo amistoso a disputarse esta semana, el día de mañana. Perú-República viene acá mañana a las 8 de la noche, esta vez en el Estadio Monumental. Vamos a analizar por supuesto lo que fue la victoria peruana, una victoria rápida, porque lo abrimos rápido el partido y eso nos permitió tener cierta tranquilidad. Luego el gol al minuto de Joao Grimaldo. Yo creo que Perú debe presentar nueve cambios mañana. Nueve cambios. Porque el señor Jorge Fosati dijo que no hay equipo titular. Todo el caso, el equipo titular que tiene la mente no lo plasmó en la cancha el viernes. Si uno dice conclusiones de un entrenamiento con público, ayer Malaje me dijo que no es un insolente. No es un insolente, es una realidad. Ayer el viernes fue un entrenamiento con público. Yo creo que la República Dominicana es un poquito más que Nicaragua. Ahora no sé qué equipo ha traído en general. Está Junior Firpo que ya debutó contra Aruba. Hay un equipo sub-23 de República Dominicana que ha clasificado a las Olimpiadas. Está siendo amistoso, o sea, por lo menos los chicos de 23 para abajo, los mejores de República Dominicana no están. Entonces para concluir la idea, lo mejor que yo vi a Perú, Polo Cartagena teniendo fortaleza por derecha. Grimaldo de interior jugando a Lopiero Quispe, la posición que le da Fosati, le daba en la U. Kalens creo que es lo más importante. Después, un poco lo del BRF lo que viene. Yo te digo, son nueve. Ya voy a dar los nueve jugadores que considero de ir a ser titulares que tiene que probar Fosati el día martes. ¿Qué nos dejó el partido de Perú ante Nicaragua? Para mí, conclusiones más negativas que positivas, porque no agarramos la pelota en el segundo tiempo. Creo que tenemos que mejorar en ese aspecto. Difícil analizar un equipo con tantos suplentes también. De estos jugadores que fueron titulares, me parece que van a quedar tres o cuatro como máximo. A ver, puede quedar Kalens, puede quedar Trauco, Grimaldo por ahí, la padula. Pero yo creo que el equipo base ya está. Es probar ahora ante una República Dominicana, que es el segundo rival. Buscando alternativas de juego de futbolistas en nuevas posiciones, como el caso de Grimaldo, que jugó interno en este 3-5-2 que percusó Fosati. Interno por izquierda. Seguramente en este partido amistoso juegue Piero Quispe. Vamos a ver cómo se van dando las cosas. Lo cierto es que Perú, no sé si fue un partido de entrenamiento con público, pero se enfrentó a un rival débil, le ganó, yo creo que le vio a hacer más goles, pero es lo que hay también, tampoco es que no sobre, tampoco es que nosotros hagamos una potencia. Y ahora tenemos que enfrentarnos a un rival como República Dominicana, que seguramente sea un escalón más adelante, pero que también le deberíamos de ganar. Yo sigo sosteniendo que es un entrenamiento con público. Es un rival de poco poder, yo creo que el del mañana tampoco no es un gran rival, pero por lo menos me parece que tienen mejores jugadores que Nicaragua o hay algunos jugadores de mayor reconocimiento uno que puede hacer de este equipo de República Dominicana. Lo del día viernes, yo me hubiera quedado con una mejor sensación si Perú, más allá de marcar dos goles rápidos en los primeros 15, hubiera mantenido una idea de juego. A mí no me interesa que el partido esté 2-0, tengo que seguir presionando. O sea, Fosati, ¿qué cosa quiere? Un equipo con agresividad, entonces mantén la agresividad. Para mí el equipo se relajó después del 2-0. Es como si fuera un partido oficial que yo voy ganando 2-0 y voy regulando. No, esta era una práctica en donde Fosati seguramente lo que quería era ver los automatismos. Lo mejor que se ha visto en automatismos fue lo de Cartagena en interior derecho y Polo lateral volando. O sea, se entendieron. Me dio una sensación de entendimiento. Me sorprendió y en ese sentido sí Cartagena me sorprendió mucho jugando en esa posición de interior derecho. Después va a haber una discusión. Grimaldo hace un gol de interior izquierdo acompañando en el área. Pero es la mejor posición para Grimaldo porque, como decíamos con el flaco el otro día, tácticamente termina Paolo y la paula por el medio y abriendo un poco a Grimaldo a la izquierda y Polo a la derecha. Terminaban siendo prácticamente 4 delanteros. Claro, esa es un poco la idea ya de la parte posicional en ataque de Perú. Lo que se denomina ataque posicional de la selección peruana. Entonces, cosas importantes que Calens lo vi bastante bien físicamente. Después lo de Cartagena, que lo hemos dicho, Cáceda, porque salgó varias situaciones de gol. Cáceda, que es un arquero que, a ver, yo lo digo siempre, no es de mis... ¿Lección? Sí, no es de mis arqueros favoritos, pero la selección siempre ha rendido. Hay que reconocer, no tiene grandes errores. Tuvo uno una vez, me parece, un partido con Bolivia que casi no lo empatan. Gracias a Dios no terminó el gol. Pero después no es un arquero que cometa muchos errores a la selección. Nos pide Jaime Jares, dice, ¿quiénes son los mejores jugadores de Perú? A mí me gustó Polo. Para mí Polo fue el más importante. Calens me pareció también muy bueno. Cartagena me sorprendió, pero para mí Polo y Calens fueron de los mejorcitos junto con Grimaldo también. Yo tengo que elegir cuatro, pero igual podemos hacer un podio de tres nada más. Pero Cáceda, Calens, Cartagena y Polo, ya bueno, cinco, Grimaldo. Pasaron el examen. Medio de equipo. La padula. Pero qué pasa que, a ver, pasaron el examen entre comillas. Porque el rival te da muy poca oposición. A ver, vamos a hacer un juego de Polo. Dígame. A ver, este juego. Polo fue su mejor partido de la selección. Sí. Porque nunca, desde la época de Gareca hacia adelante, Polo encaraba en la selección. Polo tenía miedo a encarar o le dar la orden de que sea más defensivo que ofensivo. El lateral izquierdo del viernes se llamaba Sevedo. Lo encaró, lo hizo Trizas. Iba a decir otra palabra, una grosería. Lo hizo Trizas, por no decir otra cosa. Y en el segundo gol todavía engancha con la derecha, se entra con la izquierda. Todo bonito. Quiero ver a Polo en la eliminatoria cuando enfrente a Mojica contra Colombia en Lima. Quiero ver a Polo si hace lo mismo cuando enfrente a Estupiñano. Que ayer fue titular en el 3-5-2 de Félix Sánchez, que perdió el jugador contra Italio Saceros. No, no, lo que pasa es que justo me preguntan por Polo. Me dicen si es que Polo puede jugar en Estados Unidos, por un tema legal. Ah, mira. Tengo entendido que puede jugar, pero tiene que pagar una multa para poder ingresar al país. O sea, quiero ver a ese Polo. No, está bien, pero tampoco es que esos... Encare. Está bien, pero esos defensores... No se ha atrevido. Tampoco es que los pasen todos. O sea, no lo pasa Polo, no lo pasa Advíncula, no lo pasa Isla. No, no, pero ¿cuál es la idea? De que en alguna pase. O sea, yo puedo perder dos, tres duelos individuales, pero una que haga bien puede ser una asistencia de gol para Perú. Yo creo que Polo demostró en el partido que le puede competir Advíncula. Tranquilamente. Porque Advíncula, a ver, yo entiendo que el cariño y el respeto que se le tira Advíncula a Polo del Mundial Alta, Advíncula, hoy en Boca es suplente. Yo te hago una pregunta. ¿Quién es más técnico, Polo o Advíncula? Más técnico. Más técnico, ¿ah? Creo que Polo. Para mí, Polo es más técnico. Pero para mí Advíncula es más peligroso. Polo de los dos, pues le están pegando de izquierda y eso también es un mérito porque tanto Advíncula como Polo han mejorado su técnica. Advíncula es la final de la copa. Sí. Tiene personalidad para enfrentar un duelo individual y no tiene miedo. Ahora, ¿quién es más potente Advíncula o Polo? Advíncula. Advíncula es más potente. Entonces eso le da esa confianza que Polo no tiene. Polo tiene. Acá en el Perú sabe que contra laterales lentos va a pasar. O sea, si le pongo a Pasquini lo va a pasar. Si le pongo no se posee. Bueno, eso no es culpa de Polo, ¿no? Ya, pero por eso, ¿por qué crees que no encara a nivel internacional? Porque te acuerdas que nosotros decíamos, Polo ya no es la selección. El año pasado, revisen Nacional Deportes. ¿Qué jugadores ya no deben tener más oportunidades para la selección? Y acá coincidíamos con Giancarlo. Polo, no más. Y decíamos, mira, contra Chile. No encara, mira el miedo que tiene cuando juegue Santiago. Ya, entonces, ¿ahora por qué decimos Polo sí? Yo creo que hay una diferencia. La de la posición. Y está Fossati. Claro, la posición. Fossati es un técnico que le da confianza. Está jugando en un lugar distinto. Yo lo he dicho siempre, para mí Polo no es extremo. Lo digo diciendo eso del día uno. Para mí Polo sí puede jugar muy bien de volante por fuera porque creo que lo que necesita es recorrido hacia adelante para poder marcar la diferencia con velocidad. Ahora, lo contiene un lío, Fossati. Le dijo, bueno, profe, acá estoy. Si me necesita, ojo, acá estoy, cuente conmigo. Y eso es bueno porque el técnico le favorece tener alternativas. Por el otro lado, no tenemos uno porque yo creo que Trauco en esa posición no marca la diferencia y a mí Marcos López me deja muchas dudas. Pero es el único jugador por características, ¿cierto? Por características que puede ser el jugador físicamente o físico-técnicamente que pueda hacer el recorrido largo de banda. ¿Quién fue el que dio ayer la idea en tiempo extra que Trauco podría jugar interior? El tanque arias, ¿no? El tanque arias, sí. Me pareció una buena idea. No se molestaron. Trauco es un jugador de muy buena visión de juego. No, flaco. Ya no está para recorridos largos. Pero quizás, si tú lo centralizas, tiene experiencia, tiene buena técnica, puede ser un buen interior izquierdo. Un buen yo-tú, por así decirlo. Claro, o sea, un jugador que tenga esa posibilidad de jugar de esa manera. Porque yo creo que el sistema beneficia y perjudica a algunos. Beneficia a jugadores como Polo, que claramente necesitan de ese recorrido para llegar a la línea final y no van a marcar la diferencia. Perjudica a otros. Perjudica a Grimaldo, porque no juega con extremos. Perjudica a jugadores como Trauco, que claramente el recorrido no es su gran virtud. Entonces, hay que ver soluciones ante lo que busca Fossati. Y que lo veo encendidos a Fossati. Estuvo medio picante, ¿no, el profe? Está picante, Fossati. Está picante el profe, sí. Está picante. Yo lo veo renegar a veces por cosas que no siento que sean relevantes. Yo creo que, a ver, está en todo el derecho de manifestar las quejas que él quiera. Sin embargo, yo digo, bueno, si nos quejamos ante Nicaragua, imagínate el día que perdamos con Colombia o con Brasil. Pero te da titulares, ¿ah? No, sí. Es un tínico que no se calla las cosas. Y mira, ayer nosotros conversábamos con Elo Ben Goichia, que es nuestra compañera en Diem Boixera. Y él nos dijo algo que es cierto. Él siempre ha sido así. Y no vamos a pretender que una persona de 70 años venga a cambiar su manera de ser. Ahora, tiró mensajes. Y yo interpreté más de un mensaje, la verdad. Tengo que decirlo porque en un momento dije, aguanta, ¿para dónde va el mensaje? Lo que hiciste es cuadrar. Y luego, cuando entendí bien el mensaje de Fossati, que me costó entenderlo, la verdad, me di cuenta que el mensaje no era para nosotros. Era para adentro. Cuando él hablaba de soplones. Sapo, dijo él. Sapo, ¿no? Pero sapo es ser soplón. Sapo es ser soplón. Entonces, dijo, si encuentro al sapo, lo saco de acá. Y claramente, yo pensé que se refería a la prensa, pero después ya conversando y entendiendo bien el contexto del mensaje, se refiere a alguien de adentro. Él debe confiar en la gente que llevó, que es el comando técnico, él debe confiar a muerte. Yo sé en quién no confía, pero no lo puedo decir. Si yo fuera jefe de prensa de la selección, en verdad le renuncio. Yo lo digo con sinceridad porque yo le renunciaría. Si fuera, no sé... El jefe de prensa de la selección estuvo antes de Fossati. No, el amigo Cabrera no ha estado. Pero llegó con Fossati, digo. Llegó en la época feí de Fossati, porque Rubén Marrufos tuvo que arreglar eso. Si yo fuera utilero de la selección, le renuncio. O sea, todos aquellos que no llevó, a eso quiero llegar. Todas las personas que él encontró, que no ha llevado. Pero si usted no se siente culpable, ¿por qué va a arreglar? No, no, porque no está individualizando, no está generalizando. No, pero acá hay un mensaje... Todos los periodistas son un desastre, ¿vieron? Me siento identificado. Pero, por ejemplo, en el caso del periodista, sí hay un mensaje que no lo pusimos ayer y Valderrama de repente lo tiene, cuando él dice que el periodista está en su derecho de dar su nonda, pero hay un conflicto de intereses. Él considera que el que da la alineación y consigue la elección titular, por ejemplo, en un partido de eliminatoria, estaría jugando contra la selección. Eso es mentira. A mí, como periodista deportivo, mi obligación es conseguir la mayor información posible y detallada de la selección peruana cuando haga cualquier partido o un amistoso o un oficial. Yo no me considero un traidor. Si tengo la formación titular, voy a decir... Acá nuestro amigo Gustavo Ferro, que está en la asistencia de producción, que está ahí, dice 600 mil dólares de dignización a la madre de los hijos de Polo por daños y perjuicios que él ha tenido que pagar. Entonces ya con eso cumple con su sanción, ¿no? Es lo que nos dice Gustavo Ferro cuando has tocado el tema de Polo por la pregunta... Sí, fue justo lo que nos preguntaba. Pero ahora, para terminar el tema de las molestias del profe Fossati, ya no voy a renegar mucho ya. Porque habló de eso, después otro tema más tocó también... Ah, lo de Sone. Que la gente no me va a hacer los cambios. Al final lo puso. Y él dijo, yo sería... Empezó después a justificarse con esta frase individual que decía que la gente no le va a hacer los cambios en un partido. O sea, ya se metió con su estorno de tumba, con el periodismo, con el público que le pide un cambio. Entonces, profe, más tranquilo, más sereno, moreno. Pero es así, ¿no? Yo lo decía cuando recién agarró la selección. No, pero... Tiene un carácter especial. ¿Sabes a quién se parece? La gente no lo va a todavía a identificar, pero es muy parecido a Sergio Barcalino. Vuelvo a hacer la misma pregunta. ¿Por qué a Fossati le gusta entrenar en la tarde y nunca en la mañana? Todos los entrenamientos de la pelección como en la U son en la tarde. Tiene sueño largo, imagino el profe Jorge Fossati, porque entrenó solamente en la tarde. Tiene que haber alguna explicación que puede dar, ¿no? No sé por qué entrenar solamente en las tardes. A ver, jugadores que no actuaron contra Nicaragua de titulares, porque algunos ingresaron. Te doy mi equipo. Galicia en el arco, que no ha venido a pasearse. Corzo, Santa María y Abrán. Ninguno de los tres inició. Agvíncula entró, entonces por eso, Agvíncula en lugar de Polo, López por izquierda. La mitad de la cancha, que Peña juegue de Tábara de medio central, Castillo de Cartagena, de interior y Pedigrimaldo. ¿Y por qué no Castillo por Peña? No, yo digo, Castillo para medio interior, para acá en el río blanco. Y Peña no, y Peña en medio centro. Te he dicho, Peña en medio, Castillo de la derecha, para imitar un poco lo que hizo el otro día contra Nicaragua y Quispe interior izquierdo. Flores, y ahí sí es. Flores Valera, que es el tercero que queda. O Flores La Padula, o Flores Guerrero, o Brian Reina con algún delantero central. Pero tengo yo nueve jugadores que tranquilamente hacen otro equipo. Te he dado los nombres y muchos son titulares. Yo le diré Agalese en el arco, Corzo, Santa María Abrán para que jueguen dos. López, Almíncula, Castillo, si no hay otro Castillo, Sergio Peña, Quispe, Brian Reina. Ahí está el cambio. Ya tienes que ponerle un nueve. Y La Padula. Porque si me dices el que jugó menos es Valera, de los tres nueve convocados, tendría que ser Flores Valera. Yo creo que Brian Reina va a jugar. Y repite la delantera de la urla. O Brian Reina. Por ahí no le gusta Brian Reina. Brian Reina Valera. A mí Brian Reina me gusta. Yo no sé si Brian Reina Flores, porque ahí sí jugaría sin un nueve. Pero ese es un poco los nombres que damos un poco va a armar un equipo titular mañana. Entonces los que no actuaron son los que más o menos hemos nombrado. Yo voy a decir algo que por ahí no va a caer bien. Mucho más allá de que les guste o no les guste Sony, porque vienen muchas burlas también por el partido de Sony. Yo lo digo y yo lo confieso. Yo no acá le vengo a mentir a la gente. Yo no he visto cinco partidos de Sony. La verdad, no voy a sentar en mi televisor a ver cinco partidos en cómo juegan Dinamarca. Sin embargo, analizando los números y analizando las estadísticas, o los daneses son unos burros o nosotros no entendemos. Porque Sony normalmente es un jugador que está en los once y se dan desde el torneo. O sea, semana a semana rinde. Pero por derecha, no por izquierda. Pero lo que yo voy a decir, claro, algunos se burlan y dicen no, entró el rubiecito, el modelito, jajá, jajá. Bueno, entonces lo de a veces es que ven hockey, hermano, porque cuando terminas de jugarse una fecha y tú pones el lateral derecho de la fecha y de Sony. Pero acá hay un tema que es una realidad. ¿Quién está mejor futbolísticamente en la historia? Dinamarca o Perú? Dinamarca. Dinamarca o Perú. Hasta el año... Dinamarca. En 1986, Perú era más que Dinamarca porque Perú había ido a una mayor cantidad de mundiales y Dinamarca no. A partir del mundial de México 86 hacia adelante, yo creo que Dinamarca tiene una mejor historia en mundiales que Perú. O sea, Dinamarca ha llegado a estar hasta qué fase ha competido. Octavos, cuarto de final. Claro, ha sido campeón de la Euro. También campeón de Euro en el año 1992. Lo que pasa es que nosotros tenemos, no sé cómo puedo decirlo para no caer mal. Nosotros los peruanos cuando no conocemos algo nos burlamos. Claro. Y acá nos han criticado nosotros por burlarnos de Nicaragua, la calidad que es la tabla. En el caso de Dinamarca es diferente. Dinamarca, uno los ha visto en los mundiales, tienen una propuesta de juego interesante. Tiene buenos jugadores hoy. Dinamarca nos eliminó del mundial. Dinamarca nos ganó 1 a 0. En un partido que yo sí creo en el 2018 que por juego y por contenido de juego Perú lo mereció ganar. Lo que quiera, pero lo ganó. Pero lo perdió. Pero lo perdió. Lo perdió con una jugada de contraestaque en Dinamarca. Con su estilo. Y una pelota que perdimos creo que la perdió Carrillo es un penal que desperdició Cuevas. Lo perdimos. Y Dinamarca fue a cuartos de final. Claro. Entonces lo que yo voy es mucha gente se raja las vestiburas y no han traído al modelito Sonia. Sonia puede jugar bien o mal hermano pero Sonia los fines de semana en Dinamarca es figura. No es el caso en su equipo no es el caso por ejemplo de otros futbolistas que se han llegado con el mismo cartel de Sonia como Roberto Merino por ejemplo que tiró dos bicicletas y toda la gente se emocionó o Rabona Vázquez que hizo dos Rabonas y la gente lo volvió loco. No es este el caso no es un jugador de dos espacios es un jugador que tiene una cantidad que tiene la regularidad pero también creo ahora puede jugar mal por ahí el nivel de fútbol ganés es muy fácil y no sé pero no creo que sea peor que la liga peruana ahora lo que sí creo es que en la posición donde él debe jugar está complicado está más complicado porque tiene SAC Víncula es mundialista de Perú y juega en Boca y tienes a Apolo el de la U campeón vigente que es de la confianza y que es de la confianza del entrenador entonces porque es el entrenador que le devolvió la confianza a Apolo jugando en la U entonces ahí Sonia la tiene complicadora buscarle otra posición a Sonia vamos a ver si tiene la calidad si tiene la suficiente personalidad pero en una posición que no está acostumbrado a jugar puede rendir el otro día no se le vio mucho y eso que le dieron media hora casi le dieron tiempo para observar alguien me puede decir lo pone en una posición diferente y luego lo pones con los titulares generalmente cuando un equipo hace tantos cambios el equipo se cae entonces ya no es el mismo partido ya no es la misma seriedad soy sincero no me convenció pero creo que si es titular en un club de primera edición de Dinamarca tiene que tener algo o sea no es tampoco que no sepa jugar Dinamarca ha ido al mundial del 86 del 98 del 2002 del 2010 del 2018 del 2022 Perú a partir del año 1986 hacia adelante Perú es mucho menos que Dinamarca en el sur o sea hay que ser realista es una realidad nosotros podemos ser más que Dinamarca del 85 para abajo pero del 86 hacia adelante ellos son más que nosotros esa es la realidad de Perú de Perú